amigos de etcétera aquí tenemos los techniques a z60 como pueden ver traen siliconas para adaptarse a todos los tamaños y los diferentes tipos de oído para poder hacer ese aislamiento físico precisamente del ruido tanto externo como interno y aquí están los contenidos de la caja en donde está la documentación la garantía el cable usb-c y los audífonos como tal aquí lo vemos también está el qr precisamente para llegar y descargar la aplicación que va a permitir sacarle el jugo tanto en android como en ios a estos audífonos que tienen cancelación activa de ruido al abrir la caja pide que se vayan emparentando así se ve el case o estuche que tiene un tamaño bastante bueno y ya vamos a ver la aplicación en ios así se llama techniques audio connect pide acceso al bluetooth y aquí lo va guiando paso a paso al abrir la caja hay que presionar los audífonos precisamente por unos segundos y efectivamente aceptar las de los términos y condiciones y no está de más actualizarlos después ya estamos listos y ahora vamos a ver un poco sobre cómo emparentarlo o vincularlo con el teléfono como escoger las siliconas bien el mejor asistente según el caso de uso así son los menús accesos y demás y aquí se ve básicamente todo lo necesario para tener la cancelación activa al máximo o al mínimo estos son los menús y ya teniendo un conocimiento de la aplicación podemos personalizar la experiencia a la medida del caso de uso de cada uno los bajos el ecualizador los vocales temas muy importantes como la claridad durante las llamadas aquí efectivamente tenemos los gestos que podemos activar fácilmente dependiendo del tipo de clic que se haga y como llamar al asistente bueno aquí los estoy probando los nuevos técnicos efectivamente aquí los tengo puestos como pueden ver tienen un diseño tipo gota pues no es el más cómodo que he usado pero están bien interesantes no se caen fácilmente pero pues para mí están un poco grandes hay algo de ruido no sé si ustedes lo escuchan vamos a cambiar un poco la opción aquí por ejemplo active el sonido ambiente seguramente me estaré escuchando el radio en la calle y demás porque voy en un viaje entonces ustedes me dirán y ya dentro de poco vamos a cambiar nuevamente al móvil aquí prendimos la cancelación de ruido seguramente se debe estar escuchando solo bubos pero la idea precisamente que es una prueba así es tener la ventana abierta están pasando motos en el ángulo de tráfico entonces queremos probar qué tan efectiva es esa cancelación para mí si efectivamente el radio de la calle ha bajado o sea escucho menos los toques y aquí estamos en un modo sin cancelación y sin semi ambiente seguramente se debe estar escuchando tal cual el tráfico, el radio en la calle y todo lo que está pasando al comedor y acá subimos la cancelación de ruido al máximo precisamente para ver si se escucha radio, si se escucha algo de tráfico o no ahí estamos midiendo la efectividad bueno amigos etcétera hemos llegado a ese punto del vídeo en el cual toca hablar sobre lo bueno y lo no tan bueno como se dieron cuenta tiene varias opciones desde sonido ambiente, normal, cancelación de ruido la cual funciona para que quien está tomando la llamada no oiga tanto del sonido alrededor pero debo hacer una aclaración seguramente el ruido si se va a filtrar para los que están en el otro lado de la llamada así que eso hay que tenerlo en cuenta otra de las cosas que podría mejorar es la calidad de la llamada y que ojalá tuvieran carga inalámbrica de resto la experiencia es interesante el diseño en particular a mí me hubiera gustado que fueran un poco más pequeños pero dado que se le puede cambiar las almohadillas se puede ajustar al tamaño de los oídos de cada cual y sobre todo del canal para que no incomoden a mí me gustan un poco más leves pero eso ya es una decisión muy personal también me parece súper interesante que sean compatibles con android y con ios precisamente para darle más opciones a los usuarios de los dos ecosistemas más grandes a nivel de móviles así las cosas pese a que no son los más baratos podrían ser una opción para los que les gusta el diseño tipo gota y los fanáticos de technics que seguramente tendrán más de 20 años y recordarán que esta marca era muy popular en los equipos de sonido de los padres de hoy en día así que ya con esto cada cual mirará si se ajustan a su presupuesto o no y sobre todo a su caso de uso para ver si vale la pena comprarlos o no los esperamos en texetera.com